Yo también quiero salir Le viene explicando algo Sí, mirá, está bailando La cara de Dylan Sí, de Dylan Bueno, estamos en el Rodal 24 Transón 1 Prestos para comer Esa es Vanessa Vanessa encontró algo Que se lo da a Nolan Nolan no lo puede creer No, él dice Vane dice Peronista A beetle, the beetles and the rolling stones Terminamos lo que teníamos que hacer en la mañana Nosotros también ¿También? También, sí Hicimos cuatro agregados Duplicamos el primer día ¿Sí?